muy buenas a todos mis queridos hermosos y bellísimos bienvenidos a un whitebast dentro de Rust el día de hoy vamos a jugar un servidor de tríos con los muchachos tenemos ganas de hacer full pvp así que vamos a ver qué aventuras tenemos para el día de hoy aprovecho este momento pelado para decirles que voy a estar transmitiendo en la plataforma de twitch va a ser el primer jueves del mes de julio para todos los que me vayan siguiendo desde ahora hasta la fecha les voy a dar un reconocimiento dentro de la plataforma así que vayan y síganme se los dejo vinculados en los comentarios de este vídeo otro negrito en el agua o es lo que te flota un chabón mira un arco no creo que tiene la mano no 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 tengo nada tranquilo hay una derecha son dos tres van a bulldear allá 140 no juega van cuatro más atrás tenés cuidado ¿están bulldeando? no si quieren bulldear quieren bulldear le dijita uno pon la cajita lo tiro todo le agarro por la espalda a dos metros más ándame 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 dale cualquiera no hay que quedar no hay nadie hay no hay nadie hay uno de la antena 240 lo veo re lagueado si si si, tirado cuidado de tu madre boludo yo no voy a nada, motosierra wow una plaquita a la derecha aaaaaaaaaaaaaaa uuuu peitado es peinado mas despacio estoy reciclando estoy reciclando shit hay cuerda guardemela para los probos ¿Puedo irte guardando? ¿No? ¿No? ¿Uy en este segundo? No hay nada que hacer, no te daría. Está peor a la derecha. No se. Son lasinflas adentro. Se que no se. ¿Quién te? Puedo aportar, puedo aportar, puedo aportar. ¿La guarda? ¿La guarda? La guarda, la guarda, la guarda, la guarda Hay gente, el de rojo, de hace rato A ver, a ver, a ver Atrás, son dos, uno con Hassi, uno con el rojo arriba Le pegué uno, el de arriba No hay nada, viene uno con la tirolina también Le pegué de vuelta el Hassi Le pegué de vuelta el Hassi Le pegué otro Le pegué Lo gano, lo gano Quita uno Desgaste, no me dolió Disparan desde al lado, a la izquierda Se tiró, se tiró Mucho bueno por la derecha Ay, lo tenía al lado, boludo Era wipe de mapa, así que nos concentramos en levantar la T2 Craftemos un par de chiches y salimos a pasear con juguetito nuevo No Carro ¿Mate? No No, lo había hecho Mato ¿Tren al tren? Doble, mate Lo pegué Y el de atrás Le pegué, muerto Lo mataste Toma, toma, toma Tienes la moto por ahí, eh Voy a luchar, eh Son de esa casa, eh Atento Te atrasé yo Salió uno Muerto Petado, bro No me cagés No es que no No me cagás, no, solamente, lo lo tengo No me cagás Huevas Soy sólido Eh, yo le pequé un flechazo de la loma del orto, eh Si, si, si Ni puta vida que ha pegado tanto No le podés pedir a ese, boludo hay una casa de tres pisos ya salieron gente, salieron una banda de gente en 30, en la plaza me vienen, baiteo se van para los trenes, ¿los ven? si, si, si tiro bien, el de elegir atrás el de la izquierda, vamos del izquierdo, vamos del izquierdo, que salgan de la casa, que no se meta en la casita no importa izquierdo mate, negro, si, la derecha en la casita de ladrillo creo que este lleva el caso, se lo saco escondió los cocos este, ¿los lootearon? estaba agarrado ¿tenia un hasi? Si, nada mas Ah ok Ah pobre Que este de aca? Esta aca en la casita Aca en la casita Buena, buena, buena Estos de esta casa Vamos a la otra Azul y BR Las habia tirado a la casa Wow Habia tirado las tarjetas debajo de la casa Vamala chiii we Eh pero si este es como un plan Jajajaja Voy a decirle que a veces estuve en ese b Uuuuuh Guardemos todo eso Hay gente o no hay gente? Si, si, vi uno Cerca de la res Si creo esta dentro de la casa Se mató uno aca Atras, atras, atras Venite, venite para este lado Que no te vamos a ver aqui Voy a ver V faco el lobo Tiene ptaño el cuidado Venía bajo el lobo Lo cajo el lobo Moring por dos aca Moring por tres Bueno, soy listo, listo, listo Allá dentro de la casa No hay nadie Uh Uh Y el otro que tiene Uh Que, que, que Me desaparecen las cosas, Mabel El revo, el revo, el revo Listo, lo tengo, lo tengo No escondieron nada acá Creo que escuché a otro cajo Eh, algo secreto Me está sin hacer Bueno, pero después Vamos a sacar una caja Dale, pinche, hermano Bueno, cajita de ahorita Un kit Estoy de adentro Un azul Ya estoy reciclado, tengo 300 de scrap Oh No fui, ¿o mi cara? Bien, bien Bien, 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 bien Vamos a ir El Echip ¿Se confió? ¿Se refiere? ¿Se refiere a ella? Sí. ¿Se refiere a ella? No se de nada Se caga todo Eh, lo veo al 240 parmeando un arbol Arriba leo se me lloró Con pit creo que tiene revo Si Me mataron de la izquierda boludo El que te dije que estaba parmeando el arbol Muy bien Eh Son dos, son dos, alejo Ya regí al otro Atrás tu y alejo ¿Vos muertos? No, falta uno No, falta uno Los muevo, los muevo, el mismo En la abuela Al lado de la abuela Ah, los muevo, los muevo Ah, los muevo, los muevo Ah, lo tengo Al de las muro Toma tu tengo Vamos atrás, al de la abuela Tengo el perro, el perro ando Le pegue dos Al de azul, detrás de la basita 3, el que está abajo de la base A ver, corta el calcio Bien Yo le pegué el link de base de la zona Mata un Naked Te voy a girar casi, cruyado El link casi está metido ¿Diéndome atrás? Fijate el de arriba Aquí el de abajo Guarda el panquita del No, ¿qué es esto? Vuelto un Naked Vuelto un Naked No, mataron al costado Del bosque No, a mí también Bro, están por todos lados ¿Qué onda? Mataré ¿De dónde estás? ¿De dónde ha ido? ¿De dónde ha ido? ¿De dónde ha ido? Un negrito con EOKA me mató Un negrito con EOKA me mató Un negrito con EOKA me mató Un negrito con EOKA 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 la tommy esta de aca lo luteaste? lo luteaste? que es eso? este que mate aca? eh no no, tenia sangre ese bien alejo tenia un furesiu si si menos mal que lo remate al ultimo tenese tenese que te estan cambiando? ¡Seguete! ¡Seguete! El casi otra hay que poner Vamos a un poquito más Un poquito si me estoy cubrando hay otro melee de izquierda le fue levanté el hasi puso de vuelta y ahí come el de la derecha lo puso de vuelta lo maté lo maté lo maté el que tengo yo acá no, el del tanque este si no es nada no ya me lo tiraron hay otra ahí más uno al de la izquierda lo maté 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 ¡Gracias! 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 Todo deja así, gordo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡La concha! ¡Su madre! ¡Le puse al otro! ¡Me mata! ¡La concha! ¡Gracias! ¡Me mata! ¡No! ¡L Katie! ¡Gracias! ¡imet! ¡Le puse al otro elemento! A la zona verde estaba imposible caer con kits Porque te grubeaban desde todos lados Cada vez que se escuchaba un tiro Aparecían 455 chabones con escopeta 455 chabones con pedo 455 chabones con crossbow Que te grubeaban hasta que te mataban Y te robaban absolutamente todo Estábamos en la crisis de los MET Así que nos fuimos a la cúpula Empezamos a farmear fuel que era lo que necesitábamos Obviamente fuimos con HACI, crossbow Y un par de pedos como para defendernos No íbamos a ir a regalar kits Y nos encontramos con un par de nenes Que nos estuvieron entretenidos un rato Escucho otro saltar De izquierda, 130 3 chabones, HACI Ahora vamos a ir abajo Pero me está subiendo uno Me pido hit, si me sube uno Me pido hit, si me sube uno Me pido hit Me pido hit De izquierda, derecha Cada uno, cada uno Mato otro Lo tengo el otro al frente Yo hit Hit, vuelta Ay, me mató un GPS y estaba muerto Que ese Aquí tiene el payton Estoy subiendo yo Me va a ir a lutear Me va a lutear Me va a lutear Me está luteando Que ahí abajo Tú ya está, ¿no? Lo vas a ver desde ahí ¿Cuántas veces? 140 vidas Acu borrowed Me va a lutear No me va a ir a lutear ¿Cuántas veces es什麼? Me va a molernos Me va a ir a la lanter ¿Que me va aどう экlar�� evidence? ¿Que si entonces es que F ResAN f 버 avec ¿Clien a lejos el rato? No Estoy aquí ¿Clientemente Alcaldじゃあ de... de... mira, bruna no puedo salir luego de... así... eh... ah... ahhh... diga, arrolo de la ref acá hay uno abajo, eh? PP, Ger no? no se lo mate No, está vivo, está encima de vida el chonete 170 de 30 en el tanque No te va a caer, Micaela Lo casi a tra... ¡Qué chumbo! No, que grado, boludo, tiene pistola Mato Se están dando justo enfrente de nosotros, eh Que miedo Muy cerca eso, ¿o? Si, si, boludo, están acá enfrente de nosotros, literal Vamos Padre nuestro que está en el suelo santificado Se está en el suelo de la piedra ¿Eh? Un cara y otro Mato un hasi Endermi a las piedras Mato un hasi Endermi a las piedras Tengo para mí Uh, hay muchos cuerpos acá, eh Sí, grado Te tapo, eh, lejos tienes gente al frente Te tape Sí ¿Lo letaste hacia arriba? No Tienes Tienes rullo las piedras, eh ¿Cómo no están muriendo? Yo, pero no tengo... Te ha hit Uyo, pero lo utilizas así Nos vamos, lejos Tengo a la derecha Bro, nos estamos poniendo todos lados, lejos Voy a aquaran un poco ah Bro, va a aquaro, va a aquaro No, están rullando los hasi a la derecha Dale, 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 dale A aquaro, dale, dale No, 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 no pasa Tengo a la casa Bro, ahí, hay un hasi al 10 No a la casa Ok, tengo... Una Tommy y tres M Wow Cuidado con lo... Un poco valiente Venga, venga, vamos por donde vinimos ¿Esto va a quedar mi acá? Si, si, aquí con usted ¿Eso no fue ya? Si, si, aquí va también Amigo, le pegué 3 hits Me le pegué a otro por el juego ¿What? No, me la canté de lucha acá Me la canté corto Vamos a ver Yo no sé si es que pido que es la guiaísima, amigo ¿Está cortado? No, estoy llegando No, estoy llegando ¿Puedo salir acá? No Bajaro me trata de bajarle siempre abajo Y ahí arriba tomo uno, pero ¿Dónde me gaste? ¿Dónde? Baja la mesa ¿De ahí? En la caja Vale Definitivamente Sudá Tres gente 15 Acá tenemos 5 horas de... Digo, 1 hora Yo voy a agarrar el ejeo 1 hora de cosas de mierda Me acabo de volar en pila, conche, no lo veíe, boludo Barril techo Tengo un MP Está arriba No está arriba, está arriba el de tuyo ¿Se mató? Sí, está arriba el de tuyo ¿Qué? ¿Se metió? No, ese chabón hackea a una banda, bro Bro, está rápido Y no, el vaso Sí, 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 a mí también No, no, se está yendo, pero bueno ¿Qué es lo que se metió? No, 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 no ¿Qué es lo que se metió? Mira cómo se metió No, 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 no.